que no reviste peligro de propagación. En la región, durante el jueves se registraron otros tres focos, dos en Mulchen y uno en Kiriwe. En total, se consumieron 3,7 hectáreas. Como medida de prevención, voluntarios de CONAF permanecieron en el Cerro La Virgen en Concepción y en San Carlos por el Día de la Inmaculada Concepción. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Porque ya somos 2 millones de clientes. Celebra con nosotros esta Navidad. Pórtate a cualquiera de nuestros planes y te damos el triple de gigas para todo. Conoce el nuevo plan Extra Gigas con hasta 21 gigas por 15.990. ¡Wow! Nadie te da más. Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos, va a donar los míos. Ay, hijo, no quiero escuchar eso. ¿Quién te asegura que estarás muerto cuando te saque los órganos? Pero mamá, es mucho más probable que nosotros necesitemos uno a poder donarlo. Imagínate yo, mi hermana, necesitáramos un órgano. No lo recibiría. Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Además, las decisiones de él... Tienen toda la razón, chiquilla. Un día puedes ser donante. Un día puedes ser receptor. Identifícate, convérsalo, compártelo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo, con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras y adscrita al Sistema Único de Admisión. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en China y Estados Unidos. No te puedo creer. Oye, y si para esta Navidad mejor no nos regalamos nada. No te pasa. Tonteras, ¿qué digo? Es Navidad y todos los regalos están en ITES. Miles de juguetes. 50% de descuento con todo medio de pago. ITES, junto a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!